La mañana, www.solfm.com Estamos donde tú estés, Sol, la más interactiva. Siete minutos, José Laluz había dicho aquí en el Sol de la Mañana que después de los premios que entregó Acroarte, los premios Soberano, pues se reactivaba el caso de los reclamos que está haciendo la familia de la soberana Casandra D'Amirón. Y está con nosotros en su primera comparecencia después de los premios Casandra. Soberano. Checheo Rivera. De los premios Soberano. Se llama Soberano. No, no lo dijimos. Premio Soberano. No, igual. Gracias. No, porque fue el mismo Checheo porque dijo que ya no se llamaba Casandra. Lo importante es que después del Casandra tenemos aquí la primicia de Checheo Rivera para que nos explique en qué se ha fundamentado el reclamo que ha estado haciendo la familia porque ha habido mucha confusión en los días que ustedes iniciaron el reclamo. Estuvo con nosotros Carlos T. Martínez aquí y habló de conversaciones con la familia, de cosas que él entendía que estaban en el fondo de esta reclamación. Pero tenemos aquí la fuente primaria. Checheo Rivera, que con él le quiero enviar un saludo a mi amigo Papito Damirón. Ese sí es travieso, Papito. El ex-cónsul de Puerto Rico. Oye, pero Julio lo dice con una picardía, Checheo, ¿eh? Son cómplices. ¿En qué travesuras habrán participado esos dos, eh? Me dirá, y Checheo. Es que es una tercia, Papito Damirón. Las autoridades allanaron en la madrugada un apartamento en la localidad de Reveres, a cinco millas del centro de Boston, en busca de información sobre las explosiones de ayer. En el tramo final del maratón, el apartamento pertenece a un joven estudiante de origen saudí. Eso mismo lo que tú dijiste. Fue entrevistado después de haber estado en el área de las explosiones. Un suceso que está bajo investigación terrorista, aunque el apartamento ha sido allanado. Las autoridades se llevaron una serie de informaciones y materiales del lugar, pero indicaron que pudo haber sido una coincidencia la presencia del joven saudí en el área del maratón, presenciándolo como hacían miles de personas al momento de la explosión. O sea, que no hay ni siquiera el nombre, filtraron, de este joven, pero es el primer objetivo de investigación en este lamentable incidente. Con Checheo que hablamos de la premiación, y él como representante de la familia de Cassandra Damirón, pero un hombre que ha hecho toda una historia en la publicidad, responsable de campañas que han hecho historia. Ustedes se recuerdan aquella campaña de los pueblos, en la que Soy la Luna decía, Anagua tú entras si quieres, y sales si puedes. Y aquellos de los chivos y los bocados somos buenos todos, como esa campaña, mira. No, esa campaña de Barcelona ha sido la mejor campaña, creo yo, de la historia de la publicidad. Yo hice un resumen. No, no, eso es una cosa antológica. Ah, bueno. Bueno, ahí está mi tío Putito, en Baradona, y este muchacho que decía su nombre al revés, no recuerdo, hace mucho tiempo ya de eso. Luis Arias. Luis Arias Michel. Ajá. Ahí es Michel. Y dominicanos residentes en el exterior, ¿la mandan a buscar todavía? Oye, han hecho dinero con eso. Sí, la vemos. Es cierto que la campaña fue un éxito, pero que tuvo un impacto negativo en el producto Barceló. No, esa campaña consolidó la... A Mauri me dijo que hiciera esa pregunta. No, al contrario, la consolidó la convirtió. Consolidó, déjame explicarte lo que sucedió. Barceló tenía una demanda insatisfecha muy alta. O sea, había más demanda que capaz de... Que es verdad. Entonces decidimos... Murió de éxito. Una crisis de éxito. Bueno, la empresa murió por errores. Por errores. Por errores. Errores internos sobre todas las familias. Y errores que tienen que ver con la transición de una generación a otra. Pero las campañas de corte sentimental la hicimos para... Como tú no puedes crecer de un día para otro, la capacidad entalada, mantener la marca en el corazón de la gente. Y la campaña fue internamente muy combatida porque decían... Pero mira, ¿cómo vamos a hacer? Si nosotros somos los reyes, tenemos 70% de mercado. Pero fundamentalmente en las áreas urbanas teníamos mucho peso. Pero crecía el país también. Sí, lo entero. Pero decían, pero mira, vamos a dejar el distrito para último. Entonces nos vamos a meter para el interior. ¿Pero en el distrito lo hicieron? Lo hicimos, sí. Lo hicimos, sí. ¿En el distrito? ¿Cómo decía la del distrito? O la del distrito se hizo cuando se juntaron a todos los que participaron en los primeros 12 pueblos. Se hizo en el Hotel Jaragua, en el Teatro La Fuente. En el Teatro La Fuente. Con todos ellos juntos. Todos juntos. Con todos ellos juntos. ¿Y cuánto cobró Juan Luis Guerra por esa versión? Juan Luis fue el... Oye, oye, en esa versión Juan Luis no estuvo. Ah, la primera no estuvo Juan Luis. No, pero Juan Luis... La de Chivo Chivo. Sí, pero acuérdense que en esa época Juan Luis estaba en un proceso de crecimiento. Sí, todavía no era la figura que era. Un crecimiento muy ligado a la empresa. Juan Luis, el aspecto económico en ese momento no era relevante. No, él no cobraba tanto. No, estamos entonces con los premios. Con Nandi Rivas. Éramos un equipo. Che Cheo. Nandi Rivas, como es ese. Pero los éxitos no comenzaron con Nandi Rivas, comenzaron con Ramoncito Díaz. Ah, Ramoncito. Che Cheo. Que fue un creativo... Pero lógico, la consolidación fue bajo la... Bajo Nandi Rivas. Entonces, ¿no fue esa campaña que quebró a Barcelona? No, fue un problema generacional. De la generación. La primera lo crea, la segunda la concedió y la tercera la vende. Fue un problema de paso generacional. Sí, desde el litoral de Acro Arte, desde el litoral de la cervecería o desde el litoral de parte del público, podrían decir, los premios soberanos fueron un éxito, lograron un buen rating. Dos puntos por debajo del año pasado, pero un buen rating, un buen espectáculo, con críticas, como siempre, pero un buen espectáculo. Mirá, como Marilena le dio un tablazo. Un buen espectáculo. ¿Cuántos puntos por debajo del año pasado? Dos, dos puntos. Este año fue... Caballando sobre el nombre de Casandra. No, no, de soberano. Este año fue todo soberano. Sobre el nombre de Casandra. No, 28 años de Casandra. ¿Quién era Casandra? No, 28 años de Casandra. Termino mi pregunta. Sí. Mi pregunta. Casandra está fuera, la familia está fuera. Dicen, qué pena, pero el premio continúa. Entonces, desde ese litoral se puede ver como una derrota de la familia de Casandra de Amirón y que todo concluye ahí. No, mira, no, espera. Nosotros salimos triunfantes. Primero tengo que decir que tengo una profunda pena por lo que se puso en escena el día 9. ¿Por qué? Porque todos los elementos de identidad que adornaban el premio, los aspectos por los cuales fue creado, desaparecieron. Da pena ver que en los reportes de prensa se le ha dedicado más espacio a la frivolidad de una alfombra roja que al mismo evento. ¿Y no siempre es así? No, es lo que decimos que es un evento comercial ya. Y precisamente todo esto se hubiera podido evitar, desde el punto de vista de nosotros, y cuando se decidió quitarle el nombre de premio Casandra, entre los 200 nombres que se sometieron se hubiese escogido otro. Porque decir que, bueno, no es Casandra, pero es el soberano, es la misma cosa, y es lo que yo, es lo que nosotros hemos apelado en la justicia, y es lo que está sustentado en documentos. El nombre soberano es una variación del nombre artístico de mamá, que es la soberana. Y fíjense, no decimos nosotros, en la vida hay que tener cuidado con lo que uno dice y lo que uno escribe. Estos son documentos que, y esto es una primicia que no se ha dicho públicamente. Vamos con ella inmediatamente. El programa de las primicias. En el año, para que sepamos con el calibre de gente que hemos estado bregando nosotros, en el año 2002 yo recibo una llamada de Rafael Minicucci, Minicáfaro y Teodoro Hidalgo. Los tres ejecutivos principales de la seguridad. Pidiéndome una cita. Bueno, pues yo, perfecto, vamos a juntar, nos juntamos. Dicen, mira, ¿qué es lo que está pasando? Que haya presto para quitarnos el patrocinio del proyecto y dárselo a una conocida firma bancaria. A Baninter. En ese momento, correcto. Que dicho sea de paso. Ya Croal te lo tenía palabreado con Baninter. Ah, bueno, pues entonces tú estás diciendo lo que te iba a decir. Dicho sea de paso, yo era la agencia de publicidad de Baninter, ¿eh? No te digas muy duro. No, pero no. Él no tuvo nada que ver con el banco. Oye, oye. Yo lo digo muy alto. No, pero él no tuvo nada que ver con el banco. No, no, pero ¿por qué te estoy diciendo esto? No, perdí, la verdad. Espérate, ¿por qué te estoy diciendo esto? No, pero tú no tienes nada que ver con eso. Porque aún así, aún así. Saludos para Ramoncito Báez Figueroa, que si fuera yo. Lo está escuchando, ¿eh? Los danilos vienen a los sueltos, mañana a él y a todos los banqueros. Y mi amigo personal. Estamos en el 2001, 2000. Ok, ¿te llaman? Me llaman y te dicen, mira, ¿qué está pasando? Que ahí apresto para quitarnos el patrocinio del premio para dárselo a Baninter. Y yo, mira, nosotros no sabemos nada de esto. Bueno, eso, oye, ahora mismo acaban de salir una reunión del banco con fulano, 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 fulano. Bueno, mira. Acrobarte. Sí, 15 años. ¿Quién no precedió entonces? José Tejaladome. No. No era el cheo. Era pedido Rivera. Ah, Miguel Rivera. Miguel Rivera. Miguel Rivera. Ok. Es verdad, sí, era Miguel Rivera. Ok. Entonces, yo hablé con mis hermanos y dije, miren, señores, no hay problema. 15 años de reparto que ustedes le han dado el premio, yo no voy a permitir que le quiten esto. Aún siendo yo la agencia del banco. Le vamos a dar un documento donde nosotros autorizamos a que ustedes registren el nombre del premio Casandra. Y el documento dice que nosotros, en calidad de los únicos herederos de la señora Casandra de Mirón, fallecida en esta ciudad el 5 de diciembre, quien en vida fuera el titular del nombre y denominación Casandra. Entonces, le estamos dando un poder a Rafael Minicucci, Cervecería Nacional Dominicana, para solicitar y obtener el registro del nombre comercial y o marca Premios Casandra. Es un solo nombre autorizado a registrar de la denominación. ¿Soberano y Casandra? No, 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 no. Casandra. Ahí dice Premios Casandra. Premios Casandra. ¿Por qué se llamaban Premios Casandra? El soberano era el gran premio. Claro, claro. Entonces, inautorizadamente, la cervecería registró el soberano y registró también la estatuilla. Entonces, se inició un pleito en la justicia entre Acroate y Cervecería por el control del nombre, porque nosotros se lo dimos a Cervecería para que no lo sacaran dentro del premio. Lógico, le estaban jugando una trastada. Cuando tú tienes 15 años, dándole el reparto a un evento y de repente te quieren sacar a meter otro. Entonces, se armó una pugna de ellos en la justicia. Y los abogados de Cervecería, en ese momento, nosotros tenemos los documentos de ellos aquí, dicen, durante toda su vida, Casandra fue ejemplo de una actividad restituida, son intereses, cualidad, esta que le hicieron merecedora del nombre de la soberana. Dicen que no podrá ser registrado como marca de signo un nombre cuando ella afectara el derecho de tercero. Cuando afectara la personalidad de un tercero, en especial tratándose de nombre, firma, título hipoquerítico, retrato de una persona distinta, a la que solicita el registro, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o se hubiese fallecido de su descendiente directo. Entonces, dicen, de la lectura anterior se colige que el único que puede registrar o autorizar el registro de un nombre es el titular de dicho nombre, o en su defecto, su descendiente. Esto lo dicen los abogados de Cervecería cuando estaban peleando con el croacto. Dicen, en cuanto a los seudónimos, porque dicen, ah, ese es un seudónimo. Bueno, se considera que por ser el seudónimo una manifestación asesoria empleada en la designación de una persona, desempeña una función similar a la del nombre. Por lo tanto, está sujeto a la misma reglamentación del nombre patronímico. En resumen, dice Cervecería, se puede concluir que los verdaderos titulares de la marca Casandra y el Soberano, el cual es una variación del sobrenombre de doña Casandra, la Soberana... Eso lo dice la cervecería nacional dominicana. Pero aquí lo dice la cervecería nacional dominicana. Y la imagen que da lugar a la estatutilla, cuyo registro es impugna, pertenece a los herederos de doña Casandra. Eso lo dice la oficina de abogados de Esteban Troncoso, escrito de defensa de la oposición interpuesta por la croacto en contra de la solicitud de registro de la marca de la marca Soberano a nombre de la cervecería nacional dominicana. Eso fue una consulta que ellos le hicieron a la oficina. No, eso fue un documento depositado en Onapi por los abogados de cervecería. Entonces, si decimos que... Vamos a repetir eso. Eso fue el 26 de junio del 2002. Del 2002. Esta oficina de abogados, Esteban Troncoso, a solicitud de la cervecería... Estos son los abogados de cervecería. Ajá. Sí, actuando a nombre de su cliente de cervecería. A nombre de cervecería. Dice que en nombre de Soberano, en nombre de Casandra, solo le pertenece a la familia. Y eso lo hace la cervecería en ese momento, según tú explicas, Checheo, por una disputa que había con Acroarte, que pretendía que Van Inter asumiera el premio. Pero voy más lejos. Dice en ese mismo documento, en ese mismo sentido se pronuncia el artículo 74 de la ley 20.00, antes copiado. Cuando impide el registro de marca que constituyan el nombre o suedónimo de una persona, sin su autorización o la de sus herederos. Oye, como dice... Hay un refrán que dice, releva después... La confesión de partes, releva después. Ok, eso por un lado. Pero lo más importante no es... Pero, ¿y no hubo elementos que hiciera variar? Que esto me recuerda como algo en la Junta Central Electoral. No, 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 no. No, no ha variado la posición. Entonces, el otro documento contundente es que nosotros decimos, bueno, ven acá, es necesario tener una autorización para poder registrar ese nombre. Entonces, le pedimos a UNAPI que nos dé una certificación de si existe en los documentos depositados por ellos para solicitar ese nombre. Si existe una autorización de la familia, UNAPI dice, no existe una autorización de la familia. Oye, ¿cómo dice? ¿Qué fecha existe? Esto es de ahora. Esto es del 19 de febrero del 2013. Dice la cervecería... Dice, cuyo titular es Cervecería Nacional Dominicana, para los cuales no existe una autorización emitida por los herederos de Casona de Migrón a Cervecería Nacional Dominicana para que registre la marca El Soberano. O sea, está diciendo que es necesario eso para registrarlo. ¿Cómo lo obtuvieron ellos? Ellos dicen que tienen un contrato. Claro que lo tienen. En el país de Valle de las Águilas, en el país de Pueblo Viejo, lo tienen. Pero nos vamos más lejos. Ya. Vamos más lejos. La misma directora de Signos dice que para obtener eso, ahí me cita el artículo 74, dice que tiene que tener una autorización, etc., etc., ahí lo dice. Pero ella misma se confiese y dice, con relación a los registros correspondientes a la marca El Soberano, clase internacional, respectivamente, cuyos titulares ser vencerían nacionales americanas, aunque no tuvieron consentimiento por parte de ustedes al momento de presentación de la referida solicitud, la misma cumplieron con el procedimiento establecido por la ley 20.00. O sea, dice, aunque no tuvieron esto, se lo entregué. Pero dice que cumplieron con la ley, dice ella. Y si la ley dice que... Y si la ley dice en el artículo 74 que requieren una autorización nuestra, no la tienen. ¿Entiendes? O sea, que ahí... Y que el pseudónimo tiene la misma notación que el nombre. Oiga, eso no dice los abogados. Se cayeron los premios... No, 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 eso no dice los abogados. Esto es una API. Pero que la API dice que cumplieron con la ley. Bueno, con los... Ella te dice que cumplieron con la ley. Que cumple con los requisitos. Con los requisitos de la 20.00. Pero en ese mismo documento, el mismo documento... Oye, oye esta... Reconoce que no tienen... Oye, oye esta perla. Oye esta perla. En nuestros archivos físicos conta un acto de consentimiento para cada uno de esos registros. Falso. Porque solamente hay un solo acto de consentimiento. Ahí. Falso, ¿eh? Para cada uno de estos registros, ese, ¿eh? Por medio de lo cual los sucesores de Casano de Amirón autorizaban a cervecería el registro de las marcas anteriormente citadas. Eso es falso. Con el objetivo de superar una objeción de registro de esos signos en virtud de lo que establece el artículo 74. Literal, el que establece lo siguiente. Oye. Marcas inadmisibles de derechos de terceros. No podrá ser registrado como una marca de un signo cuando ello afectare algún derecho de terceros. A estos efectos se consideran, entre otros, los casos en que el signo afectara el derecho de una personalidad de un tercero, en especial tratándose de firma, título hipoquerístico, retrato de una persona distinta a la que lo solicita. Salvo que se acredite el consentimiento de esa persona. No se hubiese fallecido el de su descendiente o ascendiente en grado más próximo. En el mismo, José, en el mismo documento, dice el artículo que está violando. Porque es el artículo 74. ¿Quién es la funcionaria? Y está consciente de que afectaba el derecho de terceros porque había un conflicto público. Claro, público. Oye, la directora de signos distintivos se llama Yvette Janet Vargas. Ustedes la conocen muy bien. Casi todos ustedes la conocen muy bien por la relación que tienen con una persona a quien yo respeto mucho, igual que a ella. No, no, pero al lado completo yo no lo ubico. ¿Quién es? ¿Con quién? ¿La esposa de quién? ¿La esposa de quién? ¿Averigua? No, 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 checheo, ya, porque Janet Vargas es la esposa de... Ella es esposa del senador de La Vega, de Uclide Sánchez. Ah, de Uclide Sánchez. Ah, sí, es cierto. Y es una gran persona, pero... Sí, pero Uclide no tiene nada que ver con aprobarte. No. Ni con la cervecería. Eso lo estás diciendo tú. No, no, digo yo, pero... Lo que estoy diciendo es que se equivocó. En una palabra, estos documentos tumban en los premios. Oh, pero claro que sí. ¿Por qué? Porque ellos, oye, y se lo advertí... No lo tumban, sino que fuerzan una negociación. Bueno, una fuerza social. No, 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 mira, 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 primicia si lo quieres. Vamos a ver. Oye. Mira, nosotros no llegaremos nunca a un acuerdo con esa gente. ¿Categóricamente? No, no, no. Pero con esa gente, tú dices, ¿con aprobarte o con la cervecería? No, ni con aprobarte ni con cervecería. Son la misma cosa, en este sentido. ¿Un aliado? En ese sentido. O sea, ustedes no quieren negociar. No, 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 nosotros no queremos... ¿Qué plantean ustedes? Nosotros no queremos que quiten ese nombre primero. ¿Soberano? Sí. O sea, tú ustedes... ¿Pero es que Soberano es un genérico? Es genérico, chechero. Pero era el seudónimo de... No, no, no. Lo usaba igual. Son de la mañana. www.solfm.com Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.